Es bueno tener miedo Resguardarse en agujeros Y llorar También hay que recordar Que es bueno ver el cielo Y reírse todo el tiempo No está mal No está mal querer gritar Si alguna vez quisiste acabar No importa ya Solo hay que seguir Sin ver Atrás Hoy todo es nuevo No hay nada que recordar No hay que olvidar No digo que sea fácil el caer y levantarse Hay que esperar Hay que esperar a que se pase El dolor y no quejarse De una vida no agradable Eres tú el responsable De tus fallas Tus errores Y de que todo mejore Si alguna vez Quisiste acabar No importa No importa ya Ya Solo hay que seguir Sin ver Atrás Hoy todo es nuevo No hay nada que recordar 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 No hay nada que recordar